En primer lugar, te pregunto por una cuestión que quizá alguien podría pensar que es una cuestión menor de carácter terminológico. ¿Cuál es la denominación adecuada? ¿Derecho a la intimidad? ¿Derecho a la vida privada? ¿Derecho a la privacidad? Por ahí también aparece una mención que creo que tiene mucho sentido y vale la pena al artículo 16, párrafo segundo de nuestra Carta Magna sobre protección de datos personales. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Cómo entender las categorías conceptuales de este segundo gran tema de la sentencia? Fernando, por favor. Es una pregunta muy interesante y quizás más compleja, pero me ha tocado ver, por lo menos en mi experiencia profesional, que el concepto de privacidad, intimidad, datos personales, inviolidad de las comunicaciones, son conceptos jurídicos que tienen una relación de sinergia entre ellos. Una relación de sinergia que uno puede verlos aisladamente, pero son necesarios para una construcción, digamos, vincular y necesaria a su propio concepto. Es decir, cuando uno observa este tema, debe uno comprender que son derechos en muchos sentidos fundamentales. Por ejemplo, datos personales. El concepto de datos personales, que tiene garantía constitucional, como usted comentó, abarca, pero no subsume, el concepto de privacidad, intimidad, inviolidad de las comunicaciones, porque tiene relación de sinergia. Es mucho más complejo, porque la arquitectura de la privacidad como un derecho es, digamos, de diversas capas de relaciones sinergia que no necesariamente se dan en otras materias tan marcadamente. Creo que el problema de esta perspectiva terminológica me recuerda mucho cuando empezó el tema de transparencia. Cuando la gente empezaba a ver el tema de las peticiones de acceso a la información, solían tener una confusión con el derecho de petición del artículo octavo constitucional. Y no se dan cuenta que eran derechos, que aunque podían tener relación de sinergia y de colaboración, tenían una categoría de autonomía. La sentencia hace el despliegue de forma muy correcta. Derecho a privacidad de la información genética, que desde luego está vinculado con la intimidad, y desde luego tiene una vinculación con la protección de datos personales, que en el momento de la sentencia hablamos de la ley de datos personales en posesión de particulares, pero desde luego ya también trasciende a la ley pública que actualmente está vigente. Pero parte la sentencia de este concepto muy adecuado. De hecho, la privacidad. ¿Por qué privacidad? Porque el concepto de privacidad desde su construcción anglosajona parte de un concepto muy interesante, el derecho a estar solo. Es decir, es esa esfera en donde tú precisamente buscas que la inferencia del Estado se reduzca o no existe esa inferencia del Estado, porque tienes, como se construyó hace más de un siglo esta primera noción en Estados Unidos, el derecho a estar solo, el derecho a que la intervención del Estado pudiera efectuarse por cualquier medio. O la intervención en particular también, cuando hablamos de datos personales. Entonces, yo creo que estas definiciones hay que entenderlas como parte de la propia sentencia, parte de la privacidad, de la información genética, que puede tener una afectación al derecho a la intimidad, es decir, lo que me construye a mí en mi personalidad jurídica, y desde luego me afecta mi derecho humano a la autodeterminación informativa que se encuentra anclada en los derechos de datos personales. Es decir, aquí podemos ver esta sinergia. Claro, lo que pasa es que a veces, y la sentencia hace esta primera exposición, el derecho a la privacidad se había construido en un solo frente, o la mayoría de construcciones provenían de un solo frente, la libertad de expresión. ¿Hasta qué parte, dentro de este contexto de libertad de expresión, yo puedo ser sujeto de críticas o no críticas, y ha habido mucha explicación de los niveles de, digamos, de expectativa razonable de privacidad y libertad de expresión? Pero lo que te explica la sentencia, que a pesar de que se ha construido este concepto anclado primigeniamente en los conceptos de libertad de expresión, no hay que pasar de vista que el derecho a la privacidad está vinculado con un halo de cuestiones como integridad física, el derecho al honor, reputación, aún no es una falsa pareja. Le digo, es un concepto, podríamos decir, polisémico. Abarca diversas facetas del derecho de las que tiene una relación de sinergia. Si a mí afectan, pensemos, mi derecho a la privacidad es subvertiente de información genética, puede haber una afectación subsidiaria y autónoma al derecho a datos personales. Imaginemos, lo pongo un poco en contexto para explicar esta definición terminológica, no soy muy habido de construir conceptos, y quizás es una deficiencia a mi parte, pero creo que podemos ver mejor esta relación de juego en los derechos fundamentales. Si hubiera una cámara que pudiera apreciar, por ejemplo, no solo mi rostro, como aconteció en la Universidad Norteamericana, no solo mi rostro para efectos de si ingresé a un lugar o no, sino que además de mi rostro, hacen un algoritmo para determinar cuál sería mi origen étnico, y además procesaran esa información, estarían desde luego utilizando un sistema que, digamos, digamos que excedería sus funciones básicas, que es identificar quién ingresa, y además procesaría datos que estarían vinculadas a mi intimidad, que habría que decir razonable, y que desde luego todo este procesamiento de datos afectaría justamente a mis datos personales, porque me estarían infringiendo mi derecho de autodeterminación informativa. Es decir, cómo es la sentencia, qué es lo que yo quiero que se diga y no se diga respecto de mi privacidad en sus diversas, digamos, subafectaciones vinculadas como un derecho en sinergia.